Y saludamos a esta hora a Paul Granda, Secretario de la Política, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos. Liz, buenos días. Un abrazo para ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, el día de ayer vimos que integrantes del Frente Unitario de Trabajadores en todo el país realizaron una marcha, y no solo eso, sino que anuncian la posibilidad de un paro nacional, y eso dicen ellos debido a que el pasado 29 de agosto, si bien es cierto, tuvieron un acercamiento con el gobierno, pudieron mantener una conversación, de ahí en adelante no se ha producido un nuevo diálogo. ¿Qué pasó entonces, le pregunto, con este diálogo nacional? ¿Se ha quedado estancado? ¿Está fracasando esta política que usted precisamente instrumentó una vez que fue posicionado en el cargo? Sí, mire, nosotros en realidad estamos en permanente contacto, no solamente con una central o con una organización sindical del país. Es decir, lo estamos haciendo de manera permanente, y yo mismo tuve la oportunidad ayer de hablar con varios dirigentes sobre varios temas que nos inquietan y que yo creo que en principio requieren ciertas precisiones. Es decir, aquellas políticas económicas que ha venido implementando el gobierno nacional, hay que tener absoluta claridad, no afectan a las mayorías del país, y eso creo que se ha expresado. Hemos hecho una revisión en todas las provincias del Ecuador, por ejemplo, y no ha habido ningún impacto en el incremento de la canasta básica familiar. Es decir, aquellas políticas económicas que hemos implementado, efectivamente, sí, han solicitado, han pedido que sean ciertos sectores, sobre todo los más pudientes del Ecuador, que contribuyan algo más con el país, fundamentalmente con un objetivo, lisi, ecuatorianos. Es decir, este es un gobierno, como hemos dicho varias veces, un gobierno progresista, un gobierno que respeta las libertades, y un gobierno que, por sobre todas las cosas, está comprometido con la garantización de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por ahí, puede ser que exista una desinformación de ciertos sectores. Entonces, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para entregarles toda la información. Tengo un dato actualizado, por ejemplo, Liz, hemos beneficiado con la remisión, producto de las políticas económicas, a 89 mil personas, en un promedio de 700 dólares por cada persona. Estamos hablando de cerca de 70 millones de dólares que ingresan a las arcas del Estado. Y eso quiere decir que estamos hablando de personas o empresas medianas y pequeñas. Es decir, este gobierno no está gobernando para pequeños grupos. Este gobierno está gobernando para todos, para las mayorías. ¿Pero cuál va a ser entonces el punto de conciliación con este pequeño grupo que se mantiene firme en el rechazo a las medidas que usted dice, pues comienzan a dar buenos resultados aplicados por el gobierno? Nosotros vamos a seguir dialogando, por supuesto. De hecho, nos planteamos el día de ayer tener una conversación probablemente el día de hoy. Vamos a seguir informando de lo que está sucediendo en economía, el impacto que han tenido estas políticas económicas que, insisto, son beneficiosas y fundamentalmente busca garantizar el derecho de las personas más necesitadas del país. Nosotros, como le decía hace un momento, somos un gobierno que estamos enfocados en garantizar e incrementar los derechos sociales de la gente. El otro día conversaba con Berenice Cordero, nuestra ministra de Inclusión Social, y nos decía que se ha incrementado el número de personas que están siendo beneficiadas de nuestras políticas sociales. Y eso es positivo porque efectivamente en una situación económica compleja se tienen que garantizar los derechos de las mayorías. Entonces vamos a seguir desplegando toda una estrategia de diálogo, de conversación. Mire, yo tengo que rescatar, Liz, que el día de ayer ha sido una marcha pacífica. Es decir, calculamos que aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas se movilizaron el día de ayer. Y eso es positivo, está bien. Somos un gobierno democrático, plural, respetuoso de los diferentes criterios de las personas y dispuestos a dialogar, por supuesto. Ahora, mientras el diálogo sigue siendo la estrategia para lograr la conciliación y calmar los ánimos aquí dentro del país, ¿cuál será la estrategia que apliquen como gobierno para contrarrestar este mensaje y denuncias que incluso han llegado hasta la ONU hablando de una politización de la justicia, de una interferencia de la justicia, a propósito de esta misión de observadores conformada por integrantes que han estado vinculados con juicios conocidos internacionalmente y que ahora vienen en una especie de defensa del expresidente Rafael Correa a propósito de su vinculación con el tema del caso Valda. ¿Qué harán ustedes como gobierno? Mire, informar. Es decir, como usted decía, esta política del diálogo es una política que tiene que ver con un régimen democrático. Un régimen democrático de alegar, conversar, generar acuerdos, generar consensos es vital en la democracia de cualquier país civilizado en el planeta. Entonces nosotros vamos a continuar con eso. Pero también es necesario informar. No se puede desinformar al mundo. Muchas de las ocasiones hemos visto una serie de versiones que se trasladan en diferentes lugares del planeta diciendo que en el país no existe democracia, todo lo contrario. Nosotros vamos a desplegar, por supuesto, una estrategia de diferentes ámbitos en donde se clarifique lo que está sucediendo en el Ecuador. Aquí hay respeto de las instituciones, hay respeto de las funciones del Estado. Aquí hay pluralidad, aquí hay democracia, aquí hay libertades. Y eso es importante que no solamente en el Ecuador se reafirme como un criterio vital de democracia, sino en el mundo entero. Ahora, esta emisión de observadores solicitó permiso para visitar a Jorge Glass y ellos hablaron de que fue negado dicho permiso y consideraron esto como una situación rara y anómala. Sin embargo, dos de sus integrantes sí pudieron dialogar con el ex vicepresidente Glass, a quien consideran, dicen ellos, una víctima del juego político entre el anterior gobierno y el gobierno del presidente Lenín Moreno. Bueno, ¿qué opinión le merece en ese tipo de comentarios donde pone en tela de duda la aplicación de la justicia aquí en nuestro país? Digamos, si soy una misión de observadores, con todo el respeto, me sorprende de que se anticipen en criterios. Digamos, entiendo que la observación genera una serie de valoraciones objetivas, valoraciones que tendrán que plantearse y llegar a una conclusión, pero me sorprende que existe una anticipación de criterios, por un lado. Y por otro lado, en ningún momento se ha negado. Es decir, para que una persona sea visitada, una persona privada de libertad recibe una visita, tiene que cumplirse con un procedimiento, y mucho más si son personas que vienen del exterior. Hace poco recibimos la solicitud de un diputado chileno del Partido Comunista que solicitó visitar al ex vicepresidente, precisamente él cumplió con todos los procedimientos, la solicitó ante Cancillería, y se le permitió la visita. Si es que alguien viene al país y quiere visitar, y hace una solicitud una hora antes, pues evidentemente no se cumple con el procedimiento. Pero este es un gobierno democrático, amplio, plural, respetuoso de los derechos fundamentales. Cuando se cumpla con ese procedimiento, por supuesto, las personas tienen acceso y posibilidades de visitar a aquellas personas privadas de la libertad. Pero hay que cumplir con los procedimientos. Vivimos un Estado de derecho, esto no es tierra de nadie. Aquí hay un gobierno firme, hay un gobierno democrático, plural y respetuoso de las leyes y la Constitución. Bueno, y como le decía, estos integrantes de esta misión de observadores, pues han formado parte de procesos judiciales internacionales de renombre, vinculados con Julian Assange, por otro lado con Carla Spick de Montt. Son nombres que, obviamente, son conocidos y casos conocidos. ¿No les llama la atención quién está atrás el financiamiento, cómo se cubren los gastos de dichos observadores? Por supuesto. Por supuesto, claro. Habría que preguntar de dónde sale el financiamiento, cuántos recursos se está invirtiendo en toda esa gran cantidad de abogados que son parte de un proceso de defensa. Claro, eso tiene que clarificar en este caso a aquellas personas que están contando con esa defensa. Llama la atención profundamente, Liz. Ahora, quería también evacuar con usted otro tema y tiene que ver con la visita que realizó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el mes de junio de este año. Hablar un poco de cómo han ido avanzando o concretando aquellos acuerdos en donde se estableció un trabajo conjunto, un apoyo para lograr combatir la delincuencia, combatir sobre todo el narcotráfico. ¿Cómo se han ido concretando ya estos puntos de los que se habló en ese entonces? Entiendo que los avances han sido significativos, sobre todo en materia de cooperación. Aquí vale la pena aclarar que en ningún momento, porque esto se puede malinterpretar, y quienes hacen politiquería y demagogia, muchas de las veces buscan que precisamente se generen malas interpretaciones, de ninguna manera tiene que ver con la reserva y sobre todo la defensa de nuestra soberanía. Por supuesto, son mecanismos de cooperación en materia de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y sobre todo contra el terrorismo. Fíjense, ustedes hemos logrado en gran medida, en función de esta cooperación y de la colaboración, no solo de los Estados Unidos, sino de otros gobiernos, tener una situación mucho más adecuada, digamos, fundamentalmente en la frontera norte. Entonces, se están avanzando en estos ámbitos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con seguridad y lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Hablando del tema de drogas, justamente empezábamos esta semana con la noticia de que el fin de semana anterior las fuerzas militares de Colombia habían realizado una incursión en el sector de Tumaco y que había resultado herido alias Huacho. Se nos dijo que el gobierno ecuatoriano mantenía conversaciones permanentes con el gobierno colombiano y que, bueno, conoceríamos, valga la reunión de información, de manera oficial a medida que se vaya generando. ¿Han tenido algún contacto reciente que les diga realmente qué pasó con alias Huacho? Se habla de que estarían cerca, de poderlo detener, de que estaba herido, pero nada concreto hasta el momento. Bueno, esos son temas que efectivamente por sus características es mejor que exista ya la información definitiva y oficial. Entendemos nosotros y todas las entidades del gobierno nacional, Cancillería, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, tienen un contacto permanente con sus similares colombianos. Entonces, yo creería que en este ámbito es preferible esperar ya la versión definitiva que nos den las autoridades colombianas precisamente de lo sucedido en este caso con alias Huacho. Ahora, como Ministro de Justicia encargado, quería también preguntarle cómo avanza este proceso de optimización del Estado en relación a esta cartera. Bueno, hay definiciones ya en algunos ámbitos, Liz, ecuatorianos. Vale la pena decir que están garantizados todos los derechos y los servicios que presta el Ministerio de Justicia. Este es un gobierno, como yo decía, que prevalece o precautela fundamentalmente la democracia y eso tiene que ver también con la garantía de los derechos humanos, como no puede ser de otra manera. Entonces, en el ámbito de rehabilitación social, que es una de las aristas fundamentales que maneja el Ministerio de Justicia, se va a crear una entidad especializada, autónoma, administrativa y financieramente que nos permita mejorar el manejo de la rehabilitación social de aquellas personas privadas de la libertad. Y en el ámbito de justicia y derechos humanos, estamos ahí analizando y sobre todo ya concretando a qué entidades irán esas competencias. Por ejemplo, en materia de servicios, aquellas personas violentadas, sobre todo mujeres violentadas, seguirán siendo prestados, garantizados, se potenciarán, serán mejores, vamos a buscar llegar a más lugares del país, a generar una mayor cobertura. Eso estamos analizando que se transfiere esa competencia al Ministerio de Inclusión Social e incluso la petición o la propuesta de reforma de ley para que la rectoría de la ley de lucha contra la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, sea en el Ministerio de Inclusión. Y en el ámbito de justicia, algunos temas pasarán a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otros, sobre todo derechos humanos, lo estamos analizando, qué institucionalidad será la que asuma. Lo que está garantizado son los servicios y obviamente los derechos fundamentales de las personas. Y ya que estamos hablando de justicia, no puedo dejar de preguntarle su opinión sobre la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de suspender la potestad al Consejo de la Judicatura encargado de evaluar a la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo usted evalúa esta decisión? ¿Podría debilitar a este organismo? Bueno, en primer lugar hay que decir que, siendo coherentes con lo que hemos venido diciendo en estas últimas semanas y meses, nosotros somos respetuosos profundamente de la autonomía y la independencia de los poderes. Pero creemos y coincidimos que efectivamente no hay las posibilidades legales y constitucionales de que la Corte sea evaluada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Creo que hay mecanismos precisamente de evaluación, pero en otros ámbitos que deberán estar en el marco de la ley. Y coincidimos en ese criterio con el Consejo de Participación. Ahora, por ayer uno de los vocales o uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura encargado, el señor Albán, él decía que hay prácticas que se mantienen y que vienen pues desde el Consejo anterior, como el hecho de tener micrófonos, de grabar a los asesores, de que esas prácticas seguían dándose. Y en una entrevista que dio en este mismo espacio de la ley de ayer, incluso habló de que todavía hay injerencia en la justicia. ¿Cómo tomar esas declaraciones? Mire, esos son los temas que tenemos que desterrar. Y el Gobierno Nacional en esa línea de conducta, insisto, de independencia de poderes, vamos a luchar inclaudicablemente para que esa independencia de poderes se exprese con objetividad. No puede haber entidades que intervengan en la justicia, no pueden haber entidades que intervengan en fallos, y eso efectivamente nos preocupa. Por eso creemos que es imprescindible activar ya la designación del nuevo Consejo de la Judicatura, un Consejo de la Judicatura que sea producto de un proceso constitucional y legal. Está establecido en la ley el envío de ternas de diferentes instituciones del Estado. Entiendo, cada una de ellas la enviará para que sea el Consejo de Participación producto de una evaluación seria, objetiva, quien defina quiénes serán los próximos vocales del Consejo de la Judicatura. Y es importante que ese juego, si cabe el término de contrapesos de las diferentes funciones del Estado, se active, porque es necesario que mejoremos la institucionalidad, profundicemos en la capacidad operativa de las instituciones y efectivamente tengamos instituciones al servicio de la gente y sobre todo de garantía, como decía, de los derechos de las personas. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos, 94 horas evacuando temas que guardan relación con nuestra política nacional y también, bueno, con lo que está sucediendo y lo que se dice de nosotros fuera del país. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Desayunos. A usted, Liz, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a ir a un corte. Para regresar nos acompañará el turista Rafael Ollarte. Precisamente junto a él, pues, hablaremos de esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana y también sobre lo que delinea el nuevo mandato para designar a los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Con el regresar. Gracias.